Es empeciente ese tema a la manera de sonido perlandillana ¡Va a todos los clubes de baile hoy! ¡Vámonos! Y los grandes bailadores... ¡Sí, anda! ¡Lechuga! ¡Échale maíz, suave! ¡El campo! ¡Y sé! Todo puertorriqueño mienta la mala ¡Eso es música! ¡Ven a la pillana! El guineo que es la fruta Más preferida de aquí Mi amén que es del país La batata Plátano y autía Salsamanía Cocina mamá Yo me siento en un rincón de la cocina Y no me levanto Hasta que ya no termina Entonces le pregunto Si tiene api Porque sabe andala Rica sabrosura Y si no lo saben Y si no lo saben Caballeros También el apio es verdura También el apio es verdura El apio, el apio También el apio es verdura Vengo a montar mi caballito Caballando por la llanura También el apio es verdura Que me gusta la salsa Y me gusta la sabrosura También el apio es verdura Yo soy de coco Con la viata y con la leche También el apio es verdura Como el caballito Tiene sin montura También el apio es verdura Caminando sabrosito Por la llanura También el apio es verdura Yo le pregunto a mamá Si el apio tiene esa rosura También el apio es verdura Para la gente es verdura Ese tema hoy Mami copas, chipotes Esos cueros Oye, guanamá A producciones, cuñados Acá Estás tirando Vuelve y te digo Que el hábito No hace almojo Oye, guanamá Para la familia Cássero La familia Cássero También el apio es verdura También el apio es verdura No, 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 no También el apio es verdura Que no me paran la salsa ahora Que vengo con sabrosura También el apio es verdura El apio es bueno Para la cintura También el apio es verdura Montado en mi caballito Cabaldando Para la llanura También el apio es verdura Que lindo Mira, vuelvo y te digo Que el que no le gusta la música Esos sentimientos son sordos Ese es el hombre que le gustan los pies Con los dedos ¡Taclum! 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 El sonido perla pillona hoy Así se baila Un número más, un tema más Es el pendiente Recordando la 20 de noviembre Con Enrique y toda su familia Y sin seguida esposa ¡Ale María, qué clase de salsa! 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 ¡Va el pancho en el tepito! ¡Y el amigo cachondo! ¡Se va! ¡Se va, se va! ¡Barepa!